Jürgen Damm, quien hace algunas semanas entró en controversia con la directiva felina cuando anunció que no renovaría contrato con el club se paró muy temprano para ir al entrenamiento en Swazwa y le pidió a un cercano que lo acompañara pero al llegar a la práctica, ¡vaya sorpresa! el entrenamiento había sido cancelado hasta nuevo aviso ¿a todos les avisaron menos a Jürgen Damm? pues con la novedad que vinimos a Swazwa para el entrenamiento y cierta persona no me dijo que no había entrenamiento hoy después de la confusión, el extremo que jugará en AMLS el próximo año se fijó bien en su celular y vio que sí estaba el mensaje no, no sabía me acabo de entrenar aquí, ya vi el mensaje, sí me llegó Tigres tenía programado entrenar este lunes a las 10 horas pero tras el anuncio de la suspensión de la Liga MX por el coronavirus el jefe de prensa Alejandro Garza le mandó un mensaje a los jugadores donde les dijo que el entrenamiento había sido suspendido los tígeres no trabajarán hasta que la pandemia del coronavirus esté controlada buena esa hasta el nuevo aviso me hiciste madrugar 8 de la mañana yo cumplí, yo estoy aquí pero pues que no hay nada no, no sabía, me acababa de entrenar aquí, ya vi el mensaje, sí me llegó nada, 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 nada ¡Gracias!